Bienvenidos niños, continuamos con nuestra clase de matemática. El día de hoy vamos a ver la multiplicación por 2, pero antes vamos a recordar, ¿qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada de qué? De sumandos iguales, ¿verdad? Como el ejemplo que tenemos acá, 6 más 6, que es igual a 2 veces 6, o 2 por 6. Eso es la multiplicación. Una suma abreviada de qué? De sumandos iguales. Muy bien, vamos a ver sus elementos o términos de la multiplicación. ¿Cuáles son esos términos? Los términos de la multiplicación son, estos números que están sobre la raya, se llaman los factores. El resultado se llama el producto. Factores y producto. Producto. Signo operativo, un aspa que se lee por. Acá también tenemos en forma horizontal. Factores y producto. ¿Sí? Factores y producto. Bien, ahora vamos a hacer ejercicios de cómo multiplicar por 2. Atentos, mucha atención para poder efectuar las fichas que te mando. Vamos, chicos. Bien, continuamos entonces con estos ejercicios. Vamos a aprender cómo multiplicar por 2. Mucha atención. Tenemos acá, por ejemplo, 2 por 9 o 9 por 2. Tú ya debes saber eso. 9 por 2 o 2 por 9 es 18. Muy bien. Pongo las 12. O 12. Listo. Vamos acá. Ahora, empezamos a operar por las unidades. ¿Cómo así? Decimos, 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. ¿Verdad? Pongo 2, las unidades, y llevo la decena. No olvides, llevo la decena. Ahora voy a multiplicar 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Más una decena que llevaba, son 7. Muy bien. 7. Entonces, 36 por 2 igual a 72. Factores y producto. Vamos acá. Vamos acá multiplicar ya centenas. Igual. Siempre empezamos a operar por las unidades. 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Muy bien. 4. 2 por 3. 6. 2 por 1. 2. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. 2 por 8. 16. ¿Qué hago? Pongo las unidades, y llevo las decenas. 2 por 3. 6. Más 1 que llevaba, 7. Ahora, me queda multiplicar 2 por 2. 2 por 2. 4. Muy bien. De esa forma, hemos, el día de hoy, aprendido la multiplicación por 2. Te mando fichas para que tú practiques. Recuerda, la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.